Mi nombre es Javier García Martínez, trabajo en la industria de la costura, soy de Acapulco, Guerrero, México, y llevo alrededor de 35 y 36 años trabajando en la costura. Mi nombre es Carmen Torres y tengo 20 años de trabajar en costura, en lo que se llama Tiremi. Trabajo como planchador, trabajo en el centro de Los Ángeles. Yo trabajo muy duro en este tipo de trabajo que hago. ¿Para quién trabajo? Para mi familia. Para que ellos puedan tener algo en el futuro y puedan hacer algo en México porque la vida en México es muy dura. Trabajo mucho porque el sueldo es demasiado bajo. Y si yo trabajo pocas horas no saco ni para comer. Entonces por eso me tengo que exigir a trabajar más de once horas. Me duele la cabeza, me duele el cuerpo, las manos. Las consecuencias del trabajo contienen, te puede dejar pulmonía, te puede dejar reumatismo, artritis. Hay muchas cosas que puedes sufrir a causa del trabajo que uno desempeña. Luego lo de la vista, que se me afectó bastante con ese tipo de trabajo porque ese trabajo lleva muy fijo la mirada hacia la prenda. Ah, me operaron. El once me operaron de mi ojo derecho. Supongo yo que es por eso, por ese trabajo. Bueno, es muy común que las personas se enfermen. Hay muchos químicos que despiden las telas, los materiales. Los químicos que usan para lavar los pisos quedan donde quiera. Muchas veces no tienen cuidado los patrones. Y es deber de los patrones tener ese cuidado, que los químicos estén apropiadamente en un lugar seguro. La responsabilidad viene directamente del patrón. Él tiene que proveer lo necesario para que el trabajador pueda trabajar sin ninguna clase de peligro. Todos los seres humanos merecemos trabajar en un lugar limpio, propiamente por nuestra salud y la propia salud de uno. Yo tomé un curso en el Centro de Trabajadores de Costura. Soy promotor de salud y seguridad. Y trato de mostrarle a mis compañeros, a todos los que trabajan en el ámbito de la costura, cómo y qué se puede hacer para evitar muchas consecuencias en los trabajos. Hay un departamento que se llama Kalosha, que tú puedes poner una denuncia en contra de una fábrica que tenga toda esa clase de problemas como ratones, cucarachas, que no esté trabajando bien. Kalosha son los que se encargan de venir y hacer que el patrón mantenga limpio esa fábrica. El lugar no tiene aire acondicionado o una venta. Solo tiene una venta y una puerta. Cuando me siento muy difícil, me voy a tomar un poco de descanso, me voy a tomar un poco de descanso, me voy a tomar un poco de descanso y me voy a beber mucho agua. Entonces uno estuda cada rato, hay que ir al baño a mojar una toallita y a limpiarse el sudor. Debajo de los brazos, en las articulaciones y aquí en la nuca. Todos los trabajadores tienen derecho, por ley, que cada cuatro horas deben de tomar diez minutos y treinta minutos en su hora de lunch. Yo recomiendo a todos los que trabajan en el departamento de la costura que hacer ejercicio para que la circulación de la sangre esté bastante buena y no tengan ningún dolor en las partes del cuerpo, ya sea que trabajen sentados, ya que trabajen parados. Todos nos merecemos condiciones saludables en el trabajo, para poder trabajar mejor. Porque ¿de dónde van a agarrar la ropa hecha? Para mandarla a las tiendas y eso. Si no es por los operadores. Hay muchas brindas en la ciudad, hay muchas brindas. Pero algunas personas no se importan quién se hace la ropa. Ellos no saben la historia detrás de los buenos productos. No tenemos buenas condiciones en trabajo. y es muy difícil. Pero necesitamos, necesitamos el dinero. Lo injusto que es el valor de una pieza. Porque si una brusa cuesta 60 dólares, a nosotros nos vienen pagando 60 centavos. Es importante tener a los costureros porque no hay otra clase de persona que lo pueda hacer o que lo quiera hacer. Entonces por eso es muy necesario mantener a los costureros y pagarles un salario justo y digno. Para que nuestros compañeros puedan hacer mejor su trabajo y para que esas personas que están comprando esas marcas puedan verlo mejor y comprarlo mejor y que esté mejor hecho. We at the Garment Workers Center are encouraging consumers as well as workers in the garment industry to really come together to tackle this issue of health and safety. I think that together that we can really make a difference in the garment industry and we can make LA the sweat free capital of the world. A la vez en las maneras un salario есть que manejan en la áreas que están en la salud A esa altura la relación es una herramienta que está en la salud. Un salario aquí.